El verano cultural de Albacete culmina con un espectáculo musical de alto voltaje a cargo de Klakowski, Los Galgos Sedientos y Las Solfamidas. El concierto está programado para este jueves a las 10 de la noche en la Plaza del Altozano. Sus actuaciones en vivo son auténticas performances cargadas de energía, lisergia y art rock. Con la reciente incorporación del trío vocal Las Solfamidas, su propuesta ha alcanzado un nuevo nivel de potencial onírico, elevando su espectáculo a nuevas alturas. El programa cultural de este verano continúa unos días más en las pedanías de nuestra ciudad.